Esta noche es una noche especial Una noche sin igual Esta noche hay que cantar y bailar Esta noche es la noche ideal Esta noche todo puede pasar Lo mejor hay que esperar Porque hoy tenemos que recordar Esta noche es una noche especial Todo bien dispuesto estará En esta noche sin igual Fiesta de colores será Porque esta noche es una noche especial Hoy debemos todos desenreír Esta noche hay que triunfar Esta noche es una noche especial Porque esta es la noche Es nuestra gran noche Esta es la noche especial Esta noche es una noche Es nuestra gran noche Esta noche es una noche especial Esta noche es una noche especial Porque esta es una noche especial Esta es una noche especial Esta es una noche especial La noche especial Es nuestra gran noche Esta noche es una noche especial Esta noche especial